Música Y se gana seguro, un ambiente de la hostia, han venido 300 de Albacete, les vamos a dar pa'l pelo. ¿A ti qué te parece? Y para Burgos, ¿qué mensaje tienes? Hay que animar, hay que animar, el platillo tiene que ser una olla a presión. Lo vamos a reventar hoy, lo vamos a reventar. Encima con la charanga que han venido, los chones, muy buenos. ¿Piensas que la plantilla que hay y todo eso es suficiente para...? Nos sobra, nos sobra, todos hemos jugadorazos. Nos sobra, nos sobra, no tenemos que fichar a nadie. Con Atienza a la cabeza ganamos todos los partidos. Con mis amigos de Albacete estupendamente, porque hemos pasado mucho el recibimiento. Pues aquí, que me cuente el colega a ver qué tal se siente. Fetén, fetén. Llegamos ayer de Albacete para el carnaval y aún seguimos. O sea, lo importante... Entonces, ¿tú te sientes como en casa? Sí, sí, hombre. Habiendo cerveza y cachondeo... A ver... Pero cuando pasó a Albacete, ¿qué? Hombre, igual. Este año tocó la primera jornada afuera, en agosto. Yo me desplazo mucho, pero justo pues vacaciones y tal, pues fue poca gente. Pero yo conozco gente de la federación, es más, por eso hemos hecho el recibimiento, porque cuando fueron allí se sintieron como en casa, les trataron genial, que es lo bonito del fútbol. Y entonces se habló de hacer la previa junto con la gente de Albacete, hablar con la federación, las peñas de Albacete y pues hacer algo junto. Y es lo bonito del fútbol. Al final, conocer gente, yo me desplazo mucho también y me gusta cuando voy fuera que me traten bien, pues lo mismo cuando estoy en Agentes Burgos. Claro. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Walter. Walter. Francis. Somos gente de Albacete muy buena. ¿Y qué cabrón? Yo María. María. No. Es una ruina que se mira. María. Yo María. Aupa Alba siempre. Eso. Y Aupa Burgos, buena gente, buena gente. Buena gente. Nos estáis pasando muy bien, ¿no? Muy bien. Llevamos todo el fin de semana y ha sido, vamos, lo mejor de mi vida. Es maravilloso. Es una previa espectacular. Qué bonito es Burgos, qué maravilla. Qué gente más buena en la leche. Somos unos canaletas. Tenemos un entrenador que es maravilloso. Eso. Y la plantilla, por supuesto. Tenemos muy buenos jugadores, muy buen vestuario, pero también ha sido todo un conjunto porque el entrenador y el vestuario se han entendido y es lo mejor que podía pasar. Salen mucho de fiesta, pero bueno, mientras gana se les perdona. No salen mucho de fiesta. Tenemos una afición que somos un poco cabrones. Y canalletas. La liamos un poco, pero somos gente buena. Queremos a nuestro equipo y vamos a donde haga falta. Siempre vamos a ir a donde haga falta. Aupa Alba, siempre. Y esperamos huelos aquí en los precios, por lo menos. Buenas, soy Pablo. Yo, Jesús. ¿Qué tal? Soy Nuño. Yo soy Alberto. ¿Qué os parece este día? ¿Cómo lo sentís? Bueno, pues el día ha salido bastante bueno. De temperatura bien, que en Burgos es difícil y el ambiente es inmejorable, la verdad. Bueno, pues la verdad es que en Burgos venimos con mucha ilusión, porque nunca hemos estado en una posición tan alta en segunda división y, pues hombre, nos jugamos el sexto puesto, que es el de playoff. Entonces, vamos a ver si ganamos hoy. ¿Y vosotros qué opinión tenéis sobre vuestro equipo? Nosotros estamos muy contentos del Albacete y esperemos que esta racha siga y a ver qué pasa al final de temporada. Nada, lo mismo. Venimos en el sexto puesto, que es lo que nos intentan quitar. Y a soñar. A partir de hoy, a soñar. Mi colega, mi colega. ¿Eso? Bien. El gorrilla. ¿Cómo te llamas? Rubén García. Sin entrada. ¡Joder! ¡Ay, madre! ¡Uey! ¡Ahí va! Y mi madre ahí rebotando. Pero lo podrás ver, supongo, para disfrutarlo, ¿no? Sí. ¿El partido? Sí. He disfrutado con esta persona, que he hecho un amigo. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Se le encabara. ¡Ale! Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor y Opalba. Siempre Opalba. ¿Cómo te llamas? Telmo. Oscar. Oscar. ¿Qué tal? Burgos de Burgos. Yo soy de Burgos, pero tú de dónde? Del País Vasco. De Amurrio. ¿Y ha hecho cuántos kilómetros has hecho para venir a ver al Burgos? No sé. Pues 150 kilómetros o así. Muchos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que gane quién? El Burgos. Pues ya hay que ganar. Telmo, ya hay que ganar. ¿Jugamos él? El... El playoff, ¿no? Sí. A muerte. Hoy a muerte. ¿Algún jugador favorito? Curro. Curro también me gusta mucho, sí. Sí, sí. Entonces, ¿compartís afición a tope, no? Bueno, aunque... A ver, ¿cómo se llama? Atienza, ¿qué? Atienza hace una labor muy buena, ¿eh? Sí. Curro es el más creador, le gusta a Telmo por eso, pero Atienza es el que más trabaja para el equipo. ¿Qué crees que va... ¿Qué siente la gente ahora con el... Que van a recibir en el plantillo a Juanma, a García? Bueno, habrá de todo, como en todos los lados, habrá de todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a evitar o le vas a animar? Eh, de todo. No nos gustó mucho que se fuera por dinero, porque se fue por dinero. Pero bueno, pues habrá de todo. Claro, habrán más que se irán por esa misma razón. Yo creo que sí, pero bueno, no lo sé, no se sabe. Animaremos al Burgos, que es lo importante. Claro, claro. Además, bueno, no sé si va a jugar, ¿eh? Ha salido, no creo que sea, no juego que juegue. Ha salido de una lesión, de una enfermedad importante y le costará entrar. ¿Qué le deseamos? Suerte, todo lo mejor, pero que pierda, claro. ¿Qué le vamos a desear, no? ¿Quién crees que va a marcar? Ojalá que Metacurro. O Córdoba. Córdoba, claro, de la Teti. Es que tenemos un poco de la Teti, pero bueno. Pero bien, ¿no? Te lo pasas bien. Y de Telmo nos conformamos con el 1-0. Sí. ¿Qué tal con los de... No he visto mucha gente, pues hemos estado por el centro y no hemos visto mucha gente. No sé si habrá mucha gente. No, no lo sé. ¿Aquí sí? No lo sé. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues bien, bien, muy bien, claro. Lo del Burgos tiene mérito, pero la gente tiene más mérito. Recién ascendidos, estar ahí peleando con nosotros, tiene más mérito. Sí. Bien, bien, bien. Y están a gusto y a tope animando a su equipo. Por supuesto, claro. Nosotros sí, porque es muy importante ganar hoy y a eso hemos venido todos. Aquí sí. Telmo, que viene de Zamurria a animar a Burgos, pues hay que animar a tope. Hay que animar, ¿no? Sí. Muy bien. Van a ganar, ¿verdad? Van a ganar. Dile sí. Ojalá. 1-0 o goleada. Sí, 1-0. Goleada 2-0. 1-0 y firmamos. Yo goleada 2-0. Para pasarlo mejor todavía, ¿no? Sí. Lo que dicen ellos es un empate. ¿Por qué? Para que así ellos se van bien y vosotros tenéis bien. A ver, hoy nos jugamos cuatro puntos, porque allí se empató y el golaveraje particular es lo que cuenta. Entonces hoy gana el Burgos. El empate, pues en casa, hoy que va a estar el campo lleno, yo no lo afirmo. Pero bueno, son un equipo muy rocoso, muy duro. Sí, es difícil ganarlo ahí. Es difícil. ¿A que sí, Telmo? Sí. Telmo sabe más que yo, aunque no lo... Es más analista de fútbol que yo, ¿eh? Se les conoce a todos... Tiene futuro, ¿no? Se les conoce a todos mucho mejor que yo. Pero no juegas al fútbol. Sí. En Amurrio. Ah, sí. En Amurrio en el Elethorchisuna. En el Elethorchisuna. Sí. Es un fútbolista, sí. Sí, un fútbolista. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Para quién venís? ¿A quién queréis apoyar? Al Alba. Al Alba Sete. ¿Al Alba Sete? Sí. ¿Venís desde lejos, no? Sí. ¿Y a vosotras un camino largo, no? Sí. Bastante largo, la verdad. ¿Y qué? ¿Algún gol de algún jugador en concreto que os gustaría mucho? Sí, de Dubasín y de Ingenio. De Dubasín y de Fuster también. Pero son buenos, ¿no? Sí. Sí. ¿Vais a animar en el campo luego, no? Sí. Sí, mucho. ¿Vais a ver el partido? Sí. ¿A tope? Sí. Bien. Pues muchas gracias, chicos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras con tanta gente diferente? Hombre, esto viene bien siempre. Esto para la ciudad viene perfecto. Estás en casa. Estamos en casa y esto le dan vidilla al fútbol y a la ciudad. Y a la ciudad, esto supone mucho dinero. Y aparte de eso, el fútbol, ¿cómo lo ves? Es un hobby. Tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. No hay que ser muy fanático. Pero vamos, que para pasar el rato y sentirlo un poquito, pero nada más. ¿Vas a ir al partido? Sí, sí, por supuesto. ¿Vas a disfrutarlo también en el campo? ¿Qué pronóstico? ¿A dejarse la voz? Es difícil, pero a ver si podemos ganar los de casa. Va a estar complicado. Porque vienen fuertes, ¿no? Sí, nosotros no sé si estábamos haciendo buenos partidos últimamente. Así que soy un poco crítico con mi equipo. Así que bueno. Hay que tener esperanza, ¿no? Hombre, eso siempre, eso siempre. El plantillo es lo que tiene, que empuja mucho. Hay que animar, hay que animar. Eso es, eso es. Para darles energías a los chicos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, a ver si ya con ese empuje podemos ganar fácil. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo encuentras todas? Bien, bien. Todo el ambiente y todo. Bien, bien, más tarde. Fútbol, volveremos a ver. A ver si ganamos. ¿Vas a ir al partido, no? Sí, hombre. Faltaría más, faltaría más. Con lo difícil que ha sido encontrar entradas, ¿no? La verdad es que sí. Han dado pocas, han dado pocas. Tenemos que haber venido más, pero bueno. Pero oye, va a ser un ambientazo, ¿no? Va a estar bien, va a estar bien. ¿Vas a estar ahí animando? Se va a animar, se va a animar. Le plantearemos cara. Han llenado el campo, pero aquí somos de albacete, ya está. ¿Y si mete alguien un gol, quién sería? Eh, gol de Dubasín, clarísimo, clarísimo. Sí. Me la juego gol de Dubasín, minuto 58. ¡Arriba, hostia! Me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Qué es lo exacto? Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Vamos a ver un espectáculo, ¿verdad? A ver, si Dios quiere, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Va a estar bien, va a estar bien, ¿no? Va a estar bien. Vale. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros. ¿Qué opinión tenéis vosotros de lo que va a pasar en el campo? Porque claro. Está complicado el asunto, pero yo creo que vamos a ganar, 100%. ¿Sí? Sí. Ojalá, pero igual una X, no sé, es difícil. Es difícil. Pero es imposible, ¿no? No, no, no. Gol de Curru y ya. Sí. ¿Tú crees? Ayer estaba, bueno, pasó por ahí, Bermejo. Venga, Bermejo, gol de Bermejo. Gol de Bermejo, sí. ¿Y qué tal el ambiente con los de Albacete? Pues no sé, yo acabo de venir, la verdad, ¿eh? Pero yo creo que como con el del Alavés, no hay otro. Al final somos todos castellanos, entonces vienen a la capital de Castilla, todo bien, todos hermanos castellanos, bien. A gusto, ¿no? A gusto. A gusto. ¿Lo pasáis bien? ¿Vais a ir al campo, no? Sí, 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 abonado. ¿Os ha costado un poco encontrar las entradas? No. No, yo soy abonado. Ah, qué suerte. La de Anduvimos Vivo, Anduvimos Vivo. Ah, bien, porque a la gente le ha costado bastante, a mí también. Hay mucha gente que se ha quedado sin entrada. Sí, volaron en seis horas o así. Sí, sí, súper rápido. O sea, yo la cogí a las dos y a las seis ya no quedaba ni una. O sea, que... Muy bien, la verdad, Burgos es preciosa porque está muy bonita y nos han tratado súper bien y no tengo, vamos, ninguna pega en absoluto. Todo precioso y no me lo esperaba. Muy parecido a Albacete, la población más o menos igual. El mismo buen rollo, ¿no? Sí, 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 porque esto es... En Albacete hay un sitio que se llama el campus, que es donde vamos todos a ver el fútbol y igual la afición de fuera va allí y estamos tranquilamente ahí en el fútbol, todo el mundo. Y nos han tratado genial, hay que decirlo. ¿Esperto? Esperto. ¿Esperto? 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 El Albacete es una sorpresa y el Albacete es otra, o sea que me parecen dos ciudades muy equiparables. Genial, pues entonces que lo paséis bien hasta el final. ¿Que va a ganar el Burgos? Bueno, tiene que ganar el Alba, pero un empate, un empate. El partido tiene mucha fuerza. Para que estéis los dos ahí bien. Para disfrutar pero no pelearse. Efectivamente, porque la previa está siendo estupenda. Sí, sí, sí. ¿Estáis los dos viviendo en Burgos? No, estamos viviendo en Albacete. En Albacete. Entonces tú, medio Albacete. No, no, pero el corazón lo tiene en Burgos. No lo duda, no lo duda. Entonces, ¿quieres que gane Burgos? ¿Cómo sí? Hombre, vamos. Pero sobre todo, bajarlo bien, ¿no? Partido sufrido, minuto 89, gol del Burgos, insuficiente. ¿Quién, quién, quién? No te sé decir, el que sea. El que sea. Pero todo sea por el equipo, joder. Eso, lo importante es que haya un gol de parte de Burgos, al menos uno. Para que gane. Nosotros esperemos que gane, ¿no? Uno más que el Albacete y con eso no sobra. No, 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 no. Vas a tener paz en casa, ¿no? Aunque gane. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Esto se queda ahí en el estadio. Bien, bien. Pues que lo paséis muy bien y muchas gracias, chico. Es que hoy vamos a ganar. Sí. Lo tengo clarísimo. 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 2-0. Ganamos. Mira. 1-3. Me gusta el fútbol y los goles. Sí. Vamos a ganar. Y lo importante es que lo vamos a pasar bien. Sí. ¿Alguna cosa importante que queréis transmitir a vuestra afición o a vuestro equipo? Raúl. Somos un equipo humilde, que nos gusta mucho la fiesta, a los jugadores, a los entrenadores y a la afición, la que más. Y que nada, este año es el año. Va a ser un año bonito. Pío es igual, pío es igual. Mi amiga habla muy bien, pío es igual. Pues entonces, chicos, que lo paséis muy bien y cuando llegue el partido, pues que gane el mejor. Y hay que animar igualmente, con respeto hay que animar y estar a gusto siempre. Claro, claro. Vale, gracias. ¿Cómo os llamáis? Yo Suco. Yo Iván. Alberto. Carmen. Encantada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os sentís en Burgos? Muy bien. Una ciudad chulísima. Una ciudad bonita y acogedora. La ciudad chulísima. Acogedora. Nos han acogido perfecto. Desde el primer momento. La comida perfecta y la ciudad guapísima. También muy bien. Muy guapa. Todo perfecto. Nos ha gustado toda la comida. La purba. La purba. Que gane el mejor. Eso. Que luego. Nada. Nada no. Que luego. Que gane el mejor. Ah, que gane el mejor. Que gane el mejor. Que luego. Luego, ¿qué? Luego. Luego. ¿Qué pasa? Luego. El viaje en taxi. La vuelta en taxi nos toma. Uh, tan cómoda. Sí. No, en coche, en coche. Nos vamos en coche. En coche particular. En taxi, en taxi. La gente en Burgos. Nos han destrozado el coche. Nos han destrozado el coche en Burgos. No. Sí, sí. Nos han destrozado el coche en Burgos. ¿Quién creéis que va a marcar un gol? A ver. Eugenio. Fustel. Oh. ¿Y tú de Burgos? Bermejo. Bien. Ay, Bermejo. Bueno. ¿De qué equipo? Yo del Alba Muerte. Muy bien. De toda la vida, además. ¿Qué opinión tienes sobre lo que está pasando? ¿Cómo te lo estás pasando tú? En Burgos, de p*** la madre, el carnaval. Nos lo hemos pasado de lujo. Buen ambiente. Gente. ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto? Estoy a gusto. A gustísimo. Y luego, para el partido, ya sí que va. 0-2. Hombre, claro. 0-2. Bien, bien. Pero fácil. El Alekines desde antes, mentira. No va a ganar el Burgos ni de broma. 0-2. Entonces, tú lo que dices a la afición es que sigue animando, que todo va a salir bien para vosotros. ¿A qué afición? A vuestra afición. Sí, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Pero eso es bonito. Eso es espectacular. Tenemos un equipón. Sí. Vamos a jugar a fútbol y vamos a meter 0-2. Y vamos a ver un espectáculo, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego que suba el Burgos también con nosotros. O juguemos play-off o lo que sea. Sí, sí, sí. Pues entonces, genial. Grande. Es un partido bastante emocionante, la verdad. A ver, jugándonos ahí el play-off. A ver si conseguimos la victoria y nos metemos el play-off. Yo creo que también es un partido interesante. Podemos también llevarnos tres puntos muy importantes y entrar en el play-off. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Quién creéis que va a marcar? Es que yo creo que Murat va a meter un gorillo ahí. Y el resultado va a ser así justo porque es que ambos vienen así con buena tendencia. Sobre todo Abacete lleva muchos partidos sin perder. Y yo creo que el partido va a ser de 1-0 o así. 1-0 espero que sea para el equipo local, para nosotros, para el Burgos. Y no sea al revés. Yo pienso que va a meter un gol Gaspar el otro día contra Eras Palmas. No tuvo muy claro y no lo metió. Yo creo que Gaspar y Murat también, 2-0. Bien, entonces, ¿no? El ambiente con el otro equipo muy a gusto, ¿no? ¿Estáis bien? ¿Conocéis a alguien? Sí, hay viejos conocidos. Dentro del equipo hay viejos conocidos. Yo, personalmente, sí que aplaudiré. No sé los demás afición, pero son varios jugadores que han dado todo por el Burgos. Como es Juanma y Álvaro que con ellos nos dieron el ascenso. Y luego a Ricky también pasó por aquí como un poco desapercibido. Pero me parece que es un jugadorazo que va en progresión. Ha sudado la camiseta y es una persona que es de admirar. Aquí se le trató muy bien. Yo creo que él también lo vio. Y que fue despuntante aquí en Burgos. Yo creo que a Juanma hay que aplaudirle. Se lo mereció el año pasado. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Sí, Juanma sí lo ha hecho muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. ¿Qué? ¿Cómo venís? ¿Con energías? Con mucha energía, claro. A ver si nos llevamos los tres puntos y sin duda un partidazo. ¿Sí, no? Sí, además de verdad. Y con ganas de llevarnos los tres puntos, sí. Y a gusto, ¿no? Y a gusto, a gusto. Muy bien. Sí, la verdad es que muy bien, porque hemos estado aquí con gente del Burgos. Estamos todos juntos y no ha pasado nada. Y muy bien el ambiente que hay, que esto es el fútbol. ¿Vais a estar aquí hasta mañana? No, después tenemos el autobús preparado ya para... Llevamos desde el sábado que vinimos por la mañana. Y ya nos vamos para Albacete, que nos espera un viaje largo, un poco largo. Pero bueno. ¿Lo vais a pasar bien igualmente por el camino también, no? Vaya que sí. Y disfrutando. Y hay que animar al equipo, ¿verdad? Hombre, claro. Eso desde luego. Eso desde siempre. ¿Y junto a los burgaleses, qué habéis sentido? ¿Como hermanos o bien? Sí, de hecho, cuando vinimos aquí a jugar contra el mirandés, a Miranda del Ebro, bajamos aquí a Burgos a cenar con gente del Burgos. O sea, que nos llevábamos muy, pero que muy bien con gente de aquí. Y hospedados aquí en un hotel en Burgos y con unos chicos de aquí de una peña y muy bien, muy bien. Entonces ellos se han tratado muy bien, ¿no? Sí, y agradecidos. Ellos cuando fueron ahí a Albacete también fueron tratados de maravilla y bien. Eso es el fútbol, como he dicho antes. Claro, que es el fútbol. Ahí el manda, ahí el manda. Nos llevamos bien. Pues que me alegro mucho y que lo paséis bien y lleguéis bien a casa, que es importante. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!